que es como la materialización de todo ese trabajo que venías haciendo. Sí, el primer disco es como el cierre de todo un espectáculo que yo venía haciendo durante dos años. Lo hacíamos con un guitarrista, guitarra y voz nada más. Y bueno, ese fue el espectáculo que se plasmó en el primer disco. Ya ahí convocamos a Horacio Dillorio para que tocara piano en una canción e hiciera un par de arreglos. Y bueno, Horacio sigue trabajando conmigo hasta el día de hoy. Ya en la presentación de ese primer disco, que fue en la Sala Zitarrosa, tocaron varios de los músicos que siguieron trabajando conmigo. Entonces, creo que esa presentación dio como el puntapié inicial para lo que está pasando hoy con el proyecto. Que tocamos en un formato de banda más grande. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Pero bueno, que la sufrí un poco por eso que te decía del tema de la frialdad del estudio. Que bueno, que por suerte ya se me pasó. Y en ese primer disco no hay composiciones tuyas, ¿verdad? ¿Por qué? Yo supongo que por timidez, más que nada. Por un poco de... Como te decía hoy, soy bastante exigente con los demás, pero conmigo soy más exigente todavía. Entonces, para que mis composiciones dieran a luz, yo sentía que tenía que estar a nivel de las composiciones que estaba cantando. Entonces, me costó dar ese paso. Pero ya cuando presentamos el primer disco, ahí ya hice una canción mía. En la presentación la hice. Ahí te animaste. No estaba en el disco, pero la hice en la presentación. Y ya en el segundo disco sí, ya hay un par de composiciones mías. Y en el último disco de estudio, casi todas las composiciones son mías. Bien. ¿Y cómo es ese rol de componer? ¿Y cómo lo trabajás? ¿Cómo lo haces? Lo veo como algo bastante natural. Porque siempre hice canciones, desde muy chica. Pero bueno, soy bastante... Mi filtro para que salgan esas canciones es bastante importante. Entonces... O sea que muchas se quedan por el camino. Muchas quedan por el camino, sí. Sí. Siempre tengo algún aliado igual al cual le voy mostrando las cosas que voy haciendo. También como para tener otra opinión. Porque lo creo importante. Y porque además si la persona a la cual le estás mostrando qué es lo que haces, es una persona en la cual confías artísticamente, te soluciona muchas cosas. Te puede dar opiniones, te dice, bueno, no, capaz que esta canción mejor llévala para acá o cambiarle la estructura. Eso siempre aporta. Bien. ¿Con qué te sentís más cómodo? ¿Qué te gusta más componer la parte musical, la letra? ¿Tienen que ser las dos cosas? No, las dos cosas. Generalmente lo que me pasa es que surge primero una melodía y una idea de qué es lo que quiero decir. Pero después el desarrollo de la canción lleva más tiempo y buscarle alguna vuelta armónica. Eso siempre es parte de un proceso un poco más largo, pero siempre parto de una melodía. Bien. ¿De dónde surge el vínculo con el tango y la milonga? Por gusto personal, realmente, sí. Es algo que está en mí y que siempre estuvo presente. Y a la hora de hacer un proyecto personal, bueno, es esto lo que quiero cantar. Fue así como la definí. Fue lo que también te puso cómoda arriba del escenario. Te sentís cómoda haciendo eso. Sí, sí, totalmente. Y a la hora de componer también, o sea, mis composiciones también siempre van por esos lados. Por el lado de los tangos, las milongas, algunas ambas, cosas más vinculadas con lo folclórico. Pero siempre van por ahí. Y ahora María, al ser Uruguay un país con tanta historia, ¿no? En este estilo musical, ¿cuesta más? ¿Se es más exigente? ¿Me explico lo que te digo? Sí. O sea, la carga emocional que tiene, ¿no? Del uruguayo tanguero, el Río de la Plata. ¿Se te exige más? Sí, yo creo que sí, pero creo que es una exigencia que está bien. No lo veo como algo malo. Los compositores de tango, si vos mirás las letras de tango y las músicas, son, en su mayoría, son obras de arte increíbles. Entonces creo que está bien esa exigencia, que es importante que haya determinado estándar de calidad. Eso lo veo bien. Sí me parece que tenemos que animarnos mucho más. Animarnos más a componer, a proponer cosas nuevas. Y bueno, la gente también se tiene que animar a escucharlo y acercarse a esas propuestas nuevas. Eso también es importante. Para que todo siga avanzando y evolucionando. ¿Y el público uruguayo qué tal? ¿Es muy exigente, no lo es? ¿Estuviste oportunidad de tocar en cierta parte del mundo? ¿Estuviste de gira por Europa? Sí, sí, sí. Sí, el público uruguayo es exigente. Pero como te decía, no lo veo como algo malo. Me parece que está bien. Es nuestra música. Tenemos que tomarla como tal. A veces me parece que lo delegamos un poco y se termina yendo para Argentina. Y es como Argentina la representante del tango en el mundo. Claro. Eso también porque nos falta creérnosla un poco más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, que tenemos que tomarlo como nuestro. Es nuestro también. Así como es de los argentinos, también es de los uruguayos. Es una música del Río de la Plata. Hay diferencias entre el tango uruguayo y el tango argentino. Ahí justo lo que estamos viendo es el festival de tango de Finlandia. Eso es una actuación para la TV pública finlandesa. ¿Cómo fue esta experiencia? Estar todo fue increíble. Cantando en Finlandia. Ese lugar es el arena, el estadio arena de la ciudad de Senayoki, de Finlandia. Y ahí habían cerca de 8.000 personas en ese estadio. Estaba repleto de gente. Y fue alucinante. Ese programa lo vieron 1.200.000 personas, por ejemplo. Y fue una experiencia divina. Además de vivir en carne propia el profesionalismo con el que se trabaja. Que es impresionante. O sea, es la perfección absoluta. O sea, a las... Nosotros... Es un programa en vivo. Nosotros actuábamos a las 21.08 de la noche. A las 2 de la tarde ya teníamos que estar ahí para hacer pruebas de cámaras y de sonido. Después de ahí nos llevaban a maquillaje. Y a las 6 de la tarde se hacía un ensayo general de todo el programa. Que duraba dos horas. Y a las 21.08 ahí estábamos actuando en vivo. Increíble. Aparte 21.08, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que no fue ni un segundo más ni un segundo menos. Fue exactamente así. Increíble. ¿Y cómo llegás a este programa? Mirá, esto es parte del festival de tango de Finlandia. Este es el cierre del festival, digamos. Nosotros fuimos como representantes de Uruguay a este festival. Y bueno, había... Fue Rodrigo Mederos desde Argentina también, que es un bandoneonista muy importante. Y bueno, así llegamos y ahí nos presentamos. Fue una experiencia increíble. Aparte de cantar hasta distintas culturas, cantaste en español un tango. Sí, y realmente la gente quedó súper impactada porque además nuestro tango es muy distinto al de ellos. El de ellos es un tango muy marcado rítmicamente, más parecido a una marcha militar. Y justo nosotros elegimos una canción que se llama Lejana Tierra Mía, que es de Gardel y Lepera. Y es una canzoneta. Entonces rompía bastante con todo lo que venían escuchando. Y la verdad fue muy bueno. No, no, no. Se ven las imágenes aparte. Sí, sí. Súper lindo. Fue muy bueno realmente. ¿Cuál es el futuro de Maía? Bueno, además del viernes, el 4, el show. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los proyectos? El futuro súper inmediato es el viernes, el show en La Cita Rosa, donde se me ocurrió invitar a algunos artistas amigos para presentar las nuevas canciones. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Maxi y Pablo Porciúncula, que son dos de los cantores de La Murga Garrate Catalina, que además de salir en La Murga son increíbles cantores. Así que los invité a hacer una zamba nueva conmigo. Y va a estar Federico Lima, socio, también presentando un par de canciones conmigo. Y bueno, para el futuro, en realidad la idea es parar un poco de tocar en el Montevideo y dedicarme más a las composiciones y a terminar de cerrar las canciones nuevas para el futuro trabajo en estudio, que va a estar para el año que viene. ¿Pensás que será el principio del año que viene? Sí, mediados del año que viene yo creo que va a estar. Y bueno, concentrarme más en eso y alguna cosita por ahí en verano y ya planificando la gira por Europa del año próximo, porque eso lleva muchísimo tiempo. Claro. ¿Se puede vivir de la música en nuestro país? Es difícil, pero se puede. Sí, se puede. Se logra. Sí, es difícil, hay que pelearla muchísimo, hay que ser perseverante, tenaz y por más que a veces te vaya mal o lo que sea, seguir para adelante y seguir firme en lo que querés y en lo que te gusta, eso es fundamental. Por más de que a veces cierran las puertas, no, bueno, seguir golpeando. Obviamente. Me va a gustar tenerte esta tarde aquí en El Observador, invitamos a todos, ¿verdad? El 4, el viernes a las 21 y 30. 21 y 30 en Sala Cita Rosa, las anticipadas ya están a la venta. ¿Están dónde? Están en Habitat, Repagos, en Ticantel y en la boletería de la Sala Cita Rosa. Perfecto, no hay excusas para ir a escuchar buena música, muchos éxitos en el espectáculo y muchas gracias.